Bueno, no puede volver al campo de juego Ginela que se cambió el calzado deportivo. Detrás de la pelota, Polenta, detrás de la pelota se va colocando. Veremos quién le pega. La acción es bastante directa, arco la colombia. Así está, bravísima para el buen portero, Ormento. Ahí pide la acción Alberti también. Está Polenta, ahí está Alberti. Alberti o Polenta, vamos a ver. Autoriza el juez del partido. Va Polenta, ahí está Tajema. ¡El colo! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! ¡Esto es trabajo! ¡Esto es el trabajo semanal! Abrió el score Nacional, el colo Ramírez. Detrás de la pelota se había colocado Polenta junto al futbolista Alberti. Dejaba ligeramente el ángulo superior derecho libre Rodrigo Formento. Y Polenta y Juada, trabajada. Mérito de los muchachos y mérito de Recova permitió que entrara en forma centellante el colo Ramírez. Y abrió el score Nacional, que era algo más tal cual habíamos anunciado. Abrió el score el colo Ramírez. A los 22 minutos festeja el pueblo tricolor. Nos engañó a todos el chino con la jugada de laboratorio de los Céspedes. Que Alberti, que Polenta, que remate al arco. El toque filtrado al costado de la barrera. Y la aparición fulgurante de Juan Ignacio Ramírez para pegarle de primera y definir y poner la ventaja para un Nacional que trabajaba con paciencia el partido en el centenario. Habitat, hacemos la vida más fácil. Número 8. Corner que va a adelantar Fagunda desde el ángulo formado para las tribunas América y Ángel. Más de 5.000 espectadores. Con gol de Ramírez se está ganando el parcero Internacional. Y ya en el comienzo de la segunda parte, mayor ambición ofensiva del equipo alentado por Recova. Va a levantar la pelota, punta derecha, pierna derecha. Repetimos Fagunda que entró por esa bala. Autoriza el juegue, pide Carneiro. Viene al centro, asaltará Carneiro. Y los cabecearon, gol de Nacional. Allá fue Boca Negra junto a la presencia de Carneiro. Y Boca Negra saltó en primera instancia, le pescó la pelota, le hurtó la posibilidad a Carneiro. Y cabeceó Neto, potente cruzado. Quedó parado Rodrigo Formento. Y Nacional galvaniza en el segundo tanto su mejor acción del primer tiempo. Y un arranque recontra interesante en la complementaria. Con gran ambición ofensiva. Nacional 2, River 0, Boca Negra. Que fue el mejor exponente defensivo nacional durante el primer tiempo. Anota en una posición de clásico centro delantero. Levantó muy bien la pelota, Faunde. Con justicia, gana Nacional. 2 a 0. Colgalo, colombiano, colgalo. Y aún cuando queda todavía mucho partido, da la sensación de que este resultado asegura la victoria para Nacional. Y lo resuelve de pelota quieta. El equipo tricolor en las alturas, con mucha elegancia, con mucha prestancia. Ganó notable Boca Negra en el arco del Ámsterdam. Para poner una ventaja que ya en el primer tiempo Nacional merecía. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Gol y la doce, para crecer. La pelota, la doce, treinta y cuatro. Para, para, que viene Carneiro. Para, para, que escapa, tiró. Gol. Gol. Gol de Nacional Carneiro. Allá picó como un bolio. Por el camino a Alfonso, por el camino a Brunelli. Cacheteó de zurda. Y no viene el físico hacia la derecha. Y luego le pegó de izquierda, afirmando el tanto. Y este muchacho que estaba muy errático. No digo que equivocado, pero sí errático. Perdía pelotas medias raras. Pero presionaba. Pero hacía presión alta. La verdad que define muy bien el futbolista Canelo. Cuando transcurren exactamente, estimados amigos, radio. Lentala, veintidós minutos del segundo tiempo, decretando un gol que realmente lo puede estimular. Ha caído. El tercer tanto Nacional, Nacional 3. River Play 0. El primero, Ramírez. El segundo, Bucanegra. El tercero, Carneiro. Se vienen los cambios a Nacional. Repetimos, gana Nacional 3 a 0 por la Copa con Sura. Y da ventajas e invita a este tipo de acciones. La liviandad de River. Un pase muy bien puesto de la mitad de la cancha. Filtrado por el callejón central. Para la definición notable de Gonzalo Carneiro. El que le falta fútbol, pero que tiene que tomar continuidad. Y es lógico lo que hace Recoba. Respaldarlo. Darle confianza. Que tenga minutos. Una muy buena definición de Gonzalo Carneiro. Un pase notable de la mitad de la cancha. Para que definiera de manera sencillamente espectacular Carneiro. Le pone la tapa al partido, el tricolor. Apronta con victoria. Pensando en el clásico. El equipo de Recoba. Ah, me está pasando la vida más fácil. Es el primer gol oficial.